Creo que es importante porque a su vez, esto es lo lindo y lo dinámico de la historia de Scalabrini, una cosa se relaciona con la otra. Si no explicamos el porqué de esta crisis de Forja que termina con el alejamiento del Pianidermaso, no podemos fundamentar otra de las cosas que se le indigaban a Scalabrini Ortiz en aquellos años. Scalabrini Ortiz era nazi, decían. ¿Y por qué decían esto? Porque Don Scalabrini Ortiz había conseguido sacar un periódico de gran tirada y que tenía muchos lectores, suscriptores, que se llamaba Reconquista. En honor a él es que nuestro boletín se llama Reconquista. Bueno, como sucede siempre en el campo nacional, mucho éxito en cuanto a los lectores en el tiraje, pero había poco sustento económico. Scalabrini agota sus reservas monetarias para que el diario esté en la calle y creo que salió un mes y una semana, un mes y diez días y ya no tenía más fondos, no tenía manera de cómo seguir manteniéndose el diario en circulación. A raíz de esto, y dado lo heterogéneo de los que escribían en Reconquista, donde había hombres conservadores, hombres del radicalismo, hombres que simpatizaban con el eje, había de todo. Alguien habló con el embajador de Alemania explicándole justamente este problema. Obviamente al embajador de Alemania le caía gracia a la línea que tenía Reconquista porque era totalmente anti-británica, como fue siempre la postura de Scalabrini Ortiz, y acá ya damos una característica de su pensamiento de lo que sí es Scalabrini Ortiz, anti-británico. Le caía gracia y postulaba, por supuesto, la neutralidad argentina en la Segunda Guerra, que también venía bárbaro para los intereses alemanes. Monaleja se concerta una reunión entre el embajador alemán y Scalabrini y éste le ofrece financiar Reconquista de acá en adelante. Bueno, Scalabrini parece que saltó con una pata, pero cuando la limusna es grande hasta el santo desconfía y el alemán se salió con un comodín diciéndole bueno, pero el director soy yo, el director de la revista somos nosotros. Bueno, ¿qué hizo Scalabrini? Al otro día escribe su editorial Hoy ha muerto Reconquista. Para aquellos que lo acusaban de un supuesto nazismo o de una vinculación él estuvo reunido con el embajador alemán y le ofrecieron comprarlo digamoslo así, a través de subvencionar la revista y Scalabrini prefirió cerrar ese diario que era realmente muy importante porque tenía mucha llegada antes que condicionarlo a las directivas que podía tener en este caso de la embajada alemana. Entonces ya tenemos Scalabrini Ortiz no era radical Scalabrini Ortiz era irigoyenista Scalabrini Ortiz no era nazi He de aquí que en este 50 aniversario de la muerte de Scalabrini Ortiz hay un solo libro que habla de la vida de Scalabrini Ortiz de su biografía y el libro ese no lo tiene muy feliz a Jorge ni a la mayoría de la familia me refiero al libro que en 1970 publica Norberto Galazo vida de Scalabrini Ortiz la verdad que el libro primero que nada se acaba de reeditar como es obvio el libro son como 500 páginas es muy bueno pero cae en la crítica que yo le hago a Norberto Galazo a quien conozco y ustedes saben que yo lo respeto como historiador y varias veces lo he citado cae en el defecto de que todo trata de llevarlo para la izquierda nacional en sus dos libros de Perón en sus dos volúmenes de la obra sobre Perón es un bonapartismo que le da conciencia nacional a las masas hacia el socialismo lo pone un poco con el pensamiento de Cook digamos en su obra de San Martín Seamos Libres y los demás no importa nada veo en San Martín una especie de Che Guevara adelantado a su tiempo que luchaba por la libertad de nuestros pueblos de la patria grande en Jauretche bueno Jauretche subió el caballo por derecha bajó por izquierda se enemistaba con Perón por el por el por la injerencia de López Rega y por el curso que iba tomando su tercer gobierno simpatizaba con la tendencia y bueno y eso no era Jauretche otro tanto hizo con Escalabrí uno lee la obra y si realmente tiene una un panorama exacto de Escalabrí Ortiz pero se encuentra con esas perlas como las que les acabo de citar sobre otros donde por ejemplo va a decir Norberto Baraso Escalabrí y Ortiz era ateo por supuesto para adherir al materialismo histórico la coherencia diría que debería de ser ateo lo paradójico es que en el prólogo a esta biografía de Escalabrí y Ortiz que hace Norberto Baraso en 1970 el prólogo pertenece a un hombre de la izquierda nacional más importante que Baraso maestro que acá tenemos a uno de sus discípulos me estoy refiriendo a Belardo Ramos y en el prólogo a Belardo Ramos dice Escalabrí y Ortiz que no era marxista y que es creyente y en el mismo libro Galaso hace manipula esas cosas que uno no termina de entender ¿por qué? porque realmente la obra en sí misma es muy buena y es como que pierde seriedad al cotejar esas cuestiones que Galaso intenta manipular con el pensamiento de Alberto Ramos o con el pensamiento de Hernández Arregui ¿por qué hablo de Hernández Arregui? porque estábamos diciendo entonces que Escalabrí y Ortiz no era ateo era católico bautizado y en palabras de don Arturo Jauretche uno de los principales hombres que va a tener influencia en temprana edad sobre Escalabrini va a ser el hermano de su padre que era sacerdote y funda la orden ya le voy a decir el nombre exacto sí de los porque era de Italia de los Escalabrini no sé cómo se pronunciará exactamente en tan este a ver si está acá en el machete era su tío Juan Bautista Escalabrini el hermano de su padre al decir de Jauretche su tío monseñor Juan Bautista cuya obra y ejemplo fueron los que proyectaron su influencia sobre el fértil espíritu de Raúl Escalabrini Ortiz lo dice la mano derecha o izquierda como ustedes quieran de Escalabrini porque iban juntos para todos lados y eran el motor de forja con lo cual no se entiende muy bien esa pretensión de hacerlo pasar como un ateo como último dato aporta la propia familia y el propio Jauretche que a la hora de verse las caras con el creador fueron justamente de la orden de Escalabrini los que le dieron la extrema unción y los que le estuvieron haciendo los auxilios espirituales en ese trance a todo esto la orden de los Escalabrini sigue vigente hasta el día de hoy ¡Gracias!